Reflexión para el día de hoy 30 de septiembre El círculo y el triángulo El círculo representa la totalidad de alcohólicos anónimos y el triángulo los tres legados de alcohólicos anónimos la recuperación, la unidad y el servicio Dentro de nuestro maravilloso mundo nuevo nos hemos encontrado liberados de nuestra obsesión funesta Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad Página 139 Al comienzo de mi vida en Alcohólicos Anónimos empecé a participar en los servicios y encontré que la explicación del logotipo de nuestra sociedad es muy apropiada Primero un círculo de amor y servicio con un triángulo bien equilibrado en su interior la base del cual representa nuestra recuperación por los doce pasos Los otros dos lados representan la unidad y el servicio respectivamente Los tres lados del triángulo son iguales Según me desarrollaba en Alcohólicos Anónimos muy pronto me identifiqué con este símbolo Yo soy el círculo y los lados del triángulo representan tres aspectos de mi personalidad físico, cordura emocional y espiritualidad Esta última, la base del símbolo Juntos, los tres aspectos de mi personalidad se traducen en una vida sobria y feliz Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy 30 de septiembre El círculo y el triángulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!